Al fin tenemos un canal de televisión de América Latina y el Caribe por nuestra América y para nuestra América. Es impresionante en los estudios que he hecho de comunicaciones como cerca del 47% del material que se teledifunde es enlatado y en algunos países, y eso varía con el grado de desarrollo, llega al 60% y más. En Venezuela, por ejemplo, más del 60% de televisión importada. Pero no es solo lo que viene ya hecho y congelado, es lo que se fabrica aquí, que sigue más o menos exactamente el mismo molde. Estamos a iniciar aquí una tentativa humilde, modesta, no tiene los ticos que le atribuye el Congreso, de hacer sentir nuestra voz, porque tenemos derecho a ella. Tenemos derecho a reconocernos, a conocernos, a estimarnos, a analizarnos, a criticarnos nuestra propia voz, nuestra propia mirada, nuestros propios objetivos. Eso se está haciendo en varios campos. Primero, regulación de los medios. Es un ejemplo para América Latina. Aquí entró en vigencia una ley de responsabilidad en radio y televisión, cuyo cumplimiento empezaremos a monitorear a través de la Contraloría Social de los Comités de Usuarios y de los Ciudadanos, pero no basta meramente controlar o vigilar la aplicación de la ley en lo que están haciendo los más poderosos monopolios de la comunicación. Tenemos que tener una voz nuestra y una imagen nuestra. Esto es lo que está haciendo Telesur. Y con eso comienza, con esa imagen unitaria de América Latina, va a empezar en todos los demás campos la integración de América Latina. Porque la pregunta ya no es si América Latina se va a integrar. Señores, eso es un hecho. Eso está ya dado. La pregunta es, ¿bajo qué signo se va a integrar América Latina? Si vamos a ser integrados como neocolonias por el imperio más poderoso de la Tierra o si nos vamos a integrar nosotros mismos por nuestras iniciativas, con nuestros intereses y siguiendo nuestros puntos de vista. Eso es el tema de la época y del instante actual. Y Telesur yo creo que va a ser una de las más poderosas herramientas en ese proceso de que la unidad de los latinoamericanos sea verdaderamente la unidad de la América nuestra. Por nosotros, de nosotros y para nosotros. Muchas gracias, Luis. Hablar de periodismo en Colombia, te voy a hacer referencia siempre a Alfredo Molano. Molano, ¿cuál cree usted que son las nuevas posibilidades que se le abren al periodismo en Telesur? Bueno, lo hemos dicho, se ha dicho aquí en esta sala, Telesur es una ventana, o como dijo la indígena cuna, es un camino. Me parece que ese punto hay que subrayarle. Pero es una voz que está poniendo a temblar intereses. La iniciativa de la enmienda de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos está mostrando que tienen miedo, que tienen temor a que otras voces y a que otras miradas sobre América Latina tengan lugar. En Colombia en particular, se está notando ya el nerviosismo que hay en los medios, el nerviosismo que hay en el gobierno de que haya otra voz, una voz disidente que irrumpa, una voz que disuene en el conjunto de ese monstruoso sistema que han encontrado de autocensura. Y yo creo que Telesur en ese sentido también es muy importante, porque es la oportunidad de que los periodistas muestren que son capaces de superar la autocensura, de que son capaces de ser independientes y de ser libres. Porque ahí hay un cierto amaño en Colombia de que no podemos hacerlo porque hay un monopolio de los medios de comunicación, porque el establecimiento no censura, porque el establecimiento no señala. Me parece que Telesur está habiendo una gran posibilidad de independencia crítica de los periodistas. Quisiera hacer una referencia a la situación que estamos viviendo en Colombia hoy con relación al periodismo. No es solamente la autocensura, es la censura directa. Hace pocos días, una emisora indígena fue, yo no diría censurada, fue cerrada por la policía, una emisora indígena de una región muy importante en Colombia, al sur. El sur también existe en Colombia. Que transmitía en lengua nasa, en lengua indígena, y naturalmente tomaba posiciones muy críticas frente al gobierno. Pues un día, una noche, una mañana, una madrugada, llegó la policía, cargó los equipos de transmisión y se los llevó. Y liquidó la emisora por ahora. Y esa comunidad indígena es una comunidad que ha hecho marchas sobre ciudades colombianas tan importantes como Cali, con 20 o 30 mil indígenas. Es decir, es un poder local muy importante. Y sin embargo, el gobierno fue capaz de intervenirla y de intervenirla de una manera brutal y arbitraria. Está sucediendo también en el ambiente. Con las primeras transmisiones de pruebas que se hizo Telesur o que llegaron a Colombia, el Ejército Nacional comenzó a sentirse molesto, a sacar documentos fílmicos que mostraban que Telesur iba a hacer agitación política, que hacía apología a la ETA, que le hacía apología a Marulanda, cuando realmente eran unas imágenes simples, llamémoslas así, convencionales sobre la memoria, sobre la música, etcétera, etcétera. Y comenzó a crearse la polvareda, la ridiculización, una manera de obstaculizar ya de entrada las perspectivas de Telesur en Colombia. E inclusive, llegaron a no, o han llegado, contamos esa mañana, a no permitir que uno de los canales locales, el canal capital en Bogotá, tuviera acceso al satélite. Por lo tanto, a romper esa posibilidad. Ustedes verán, pues, que Telesur va a romper un monopolio de información. Lo va a hacer de hecho, y para Colombia es trascendental, porque lo que existe en Colombia es una versión oficial de la realidad, liquidando las voces de la gente del pluralismo, que es realmente el espíritu que puede romper ese monopolio hegemónico de los medios de comunicación. Gracias, maestro. Hablando, maestro. Decía, hablando, maestro, con nuestros propios ojos, ¿cuál es el imaginario que tiene el mundo sobre América Latina de hoy? ¿Qué tarea tiene Telesur para cambiar ese imaginario que hay en el mundo? Yo creo que Telesur tiene una enorme responsabilidad desde ese punto de vista. Una responsabilidad porque nace en un momento el primer discurso único. Y también está en crisis porque el público en general, la audiencia en general, ya no cree los medios. Yo creo que esto es muy importante porque, en cierta medida, el hecho que Telesur nazca en Venezuela, es una extraordinaria revancha y una extraordinaria satisfacción para todos aquellos que pudimos asistir en directo a una de las más grandes, digamos, catástrofes mediáticas, a uno de los más grandes abusos mediáticos que se han cometido en los tiempos recientes, de cómo precisamente todo un sistema mediático aquí, este cambió la verdad, dio una versión totalmente tergiversada de lo que estaba ocurriendo desde el punto de vista político. Aquí se produjo una situación, digamos, de laboratorio, de cómo medios de comunicación trataban, en definitiva, de construir una realidad totalmente diferente de lo que estaba ocurriendo. Y es que se ha creado. Pero la otra lección es que los medios no consiguen cambiar las mentes de la gente. No lo consiguen tan fácilmente, en definitiva. Y por consiguiente, Telesur debe reflexionar de que no sólo porque tenga, digamos, una perspectiva o un punto de vista diferente, va a conseguir imponerlo sólo porque, digamos, esté convencida de ese punto de vista. habrá que dotarse de capacidades profesionales, habrá que reflexionar sobre lo que es la credibilidad, cómo dotarse de sistemas que acrediten lo que se dice, en cierta medida, cómo respetar la realidad para que esa realidad no se vea cambiada porque se tenga una ideología diferente. Yo creo que si se consigue esta exigencia profesional, esencialmente, porque una de las carencias principales del sistema mediático hoy en el mundo es su falta de calidad. Y la calidad, precisamente, yo creo que Telesur la puede aportar. Si lo consigue, entonces ganará esa batalla fundamental que se está llevando a cabo con la creación del Estado del Sur, que es la batalla por la soberanía informativa. Por la soberanía informativa. Nuestro amigo Herbert Schiller, desgraciadamente fallecido, decía, cuando un país no controla su información, ese país no es soberano. Aquí, en un momento, precisamente, se vio cómo los medios de comunicación podían oponerse a la democracia. No lo consiguieron. Yo creo que esa lección hay que recordarla para que Telesur pueda obtener sus objetivos y pueda ganar la batalla de la soberanía informativa. Muchas gracias, Ignacio. Miguel Bonasso, veterano periodista, disculpe, pero me consta, ahora diputado también. Bueno, yo creo que hay muchos medios que dicen la censura y se autocalifican de independientes. Recuerdo alguno, en la Argentina, que cuando ya era evidente, por ejemplo, que se había retomado el Palacio de Miraflores, aquí en Venezuela, seguía insistiendo un sábado a la noche en que Chávez había renunciado. Es decir, que no solamente había una cadena de medios privados aquí, sino que esa cadena de medios privados se extendía a la Argentina. Yo creo que es eso precisamente lo que hay que romper. Y creo que Telesur tiene por delante una inmensa tarea que no es fácil. Recién Ramoné aludía a que el sistema mediático, por suerte, no logra ser como el hermano mayor, y no me refiero al reality show, sino al big brother, ¿no es cierto?, que está controlando, porque no suprime completamente la voluntad, la conciencia crítica de nuestras sociedades. No alcanza, por suerte, a suprimirlas. Pero sí desinforma. Desinforma a veces con la apariencia de una enorme oferta informativa. Contradictoria. Se puede desinformar dando mucha información. Y ahí es la tarea que nosotros debemos imponernos como verdaderos periodistas, que como decía Rodolfo Walsh, el gran periodista argentino, inmolado frente a la dictadura militar, tenemos mejores periodistas que los anglosajones, que curiosamente han pretendido ser durante mucho tiempo los patrones de la objetividad. Yo tengo aquí a mi lado sentado a un gran periodista brasileño que es una organización afánica como es Olga y se inscribe en esa misma corriente que representó Walsh. Walsh, siete años antes de que Truman Capote sacara sangre fría, inventó lo que Estados Unidos después se apropiaría, privatizaría, llamándolo New Journalism, nuevo periodismo, ¿no es cierto? Con... Desgraciadamente, como había nacido... Y se traduce poco al sur, en el norte, nadie se enteró de que se había anticipado siete años a Truman Capote, pero sí se adelantó. Walsh decía, y esto creo que tendría que ser casi una norma para los jóvenes periodistas de... Hay que seguir los hechos que no te van a defraudar. Quería decir con eso, y tiene que ver con el fondo de tu pregunta, Abrañán, sobre la independencia de criterios, sobre todo, que aunque todo el mundo tiene una visión ideológica, que aunque es mentira que existe el invento de la derecha, que existe una objetividad periodística, no hay objetividad periodística, no hay objetividad periodística, todo el mundo tiene una visión del mundo, que aunque uno tenga una determinada visión del mundo, en el caso del periodista, esa visión debe asentarse sobre una rigurosa investigación y sobre los hechos, sobre la seriedad absoluta en el terreno informativo. Aunque a veces la realidad no nos guste, aunque a veces la realidad nos obligue, no es cierto, a la reflexión, y no sólo al pensamiento crítico, sino a un pensamiento que es tan importante como el pensamiento crítico, que es el pensamiento autocrítico. Entonces yo creo que Telesur en esto puede cumplir una gran tarea para romper el cerco informativo y para ello debe recuperar, me parece, principios esenciales. Debemos volver a contextualizar la información. ¿Qué significa contextualizar la información que se dice tanto en las escuelas de comunicación social? La noticia tiene una historia, la noticia viene de algún lado y tiene por lo tanto un porvenir. Significa, si hoy ocurre determinada cosa en Egipto, o en Bagdad, esto va a tener consecuencias, o en Londres, esto va a tener consecuencias mañanas, va a tener un porvenir. Pero además tiene una historia, no es algo meteorológico, como un huracán, sino que está en realidad humana. Yo creo que cuando se aplicó el modelo neoliberal, no por casualidad se imponía el postmodernismo, es decir, se imponía el cercenar la historia, el suprimir la historia. Nos querían condenar a la historicidad, para que viviéramos ese presente de dominación. Bueno, yo creo que Telesur, si somos rigurosos, si somos fieles al principio por el cual nos consagramos a esta vocación, a esta pasión, y a esta causa de la información, logrará romper el cerco informativo sobre América Latina. Muchas gracias, Miguel. La posibilidad de estar frente a otra verdad, una nueva verdad. Probablemente la idea del sueño, es ilícito en el pensamiento del gran Dr. Martin Luther King. Creo que este sueño que estamos viendo es un sueño coherente con el de Martin Luther King. como un artista, el gran Paul Robeson once ha dicho, no es suficiente para mí que crezca la realidad, la verdad que es, la realidad que es, pero la realidad que quiero crear, la verdad en el mundo que queremos crear. La realidad que queremos crear también es, es financiada con la verdad. En el sentido, TELESUR tiene una gran responsabilidad, porque no solamente tiene que integrar los pueblos de América Latina, también tiene que integrar las realidades y para enfrentar el gigante del norte a menudo tiene más posibilidades. Quiero primero notar que este año, además de ser el 222 año de la birth de Boulavard, también es el 80º año de la nación de Simón Bolívar. Malcolm once dijo que si no sabemos de dónde venimos, si no sabemos de dónde estamos, no sabemos dónde vamos. Malcolm X dijo una vez que si nosotros no sabemos de dónde venimos, si desconocemos nuestra procedencia, no sabremos tampoco hacia dónde ir. La pregunta está precisamente precisamente ¿qué ideas vamos a consumir? I may be paraphrasing certainly those who have spoken before me and those who will speak after me. Tal vez estoy paraphraseando a aquellos que ya han hablado antes de mí, antes de quienes me han precedido en la palabra y tal vez paraphrasearé también a quienes vienen. En la batalla de estas ideas, creo que la pregunta o la cuestión fundamental va a ser cómo estos conceptos e ideas filosóficas pueden transformarse, pueden traducirse en un trabajo transformador y productivo. ¿Cuál es la puesta en práctica constructiva y cómo diseminar estas ideas en el mundo real? ¿Cuáles son las historias? ¿Cuál es la historia en esta nueva industria política y cultural? Y eso es fundamental. Cuando veo esta mesa donde estamos todos reunidos solo mi persona y Jimmy Early representamos justamente a los afrodescendientes de Estados Unidos. No veo afrodescendientes de esta región del sur. Y bueno, como decía justamente Tariq Ali, la función de este tampoco veo veo también un número muy pequeño también de mujeres de la región en esta mesa. bien, justamente en el desarrollo de estas ideas es importante siempre tener en cuenta con quién hablamos y para quién hablamos. Por supuesto, esta idea tiene que traducirse tiene que transformarse en la realidad que queremos crear. es importante justamente para los afrodescendientes de América Latina que aprendan para los afrocolombianos los afrocolombianos por ejemplo son las personas más afectadas en la lucha contra las drogas en ese país. Es justamente el que es más víctima del problema y de los ataques del gobierno colombiano. el alto nivel de xenofobia y de inseguridad que sufren estas comunidades y la militarización de las fronteras que se atribuye directamente a la a la a la justamente a esa integración globalizante como cineasta y alguien que ama la historia siempre me siento movido hacia la necesidad justamente de revisitar nuestra y de reivindicar nuestras raíces y nuestra memoria histórica. en una celebración en Ghana a 300 años de la dinastía en Ghana entendieron algo muy claro porque se dieron a través de la resistencia contra la dominación debemos elevar debemos abrazar ejemplos de resistencia como los de esa oportunidad como decía Malcolm solamente sabremos a donde vamos cuando sepamos de donde venimos gracias a los de la la gente nos acompañan en este día cuando estamos mostrándoles a ustedes la señal inaugural de Telesur nuestro norte es el sur más adelante continuaremos con esta interesante charla que además nos llena de responsabilidades Sí, exactamente, porque tenemos ahora el periodista Mario Jordano. Gracias Venezuela, ¿cómo están ustedes? Es un placer poder comenzar a intercambiar ideas, pensamientos, poder expresar en voz e imagen la forma que vemos el mundo de este lado de Latinoamérica. Aquí en Latinoamérica, los argentinos, básicamente, yo tengo el gusto, y ustedes lo nombraron, que me acompañe un miembro asesor de Telesur, el profesor Atilio Borón, que se encuentra a mi lado, lamentablemente no está con ustedes ahora, pero sí está acá, y yo tengo el gusto de poder conversar con el profesor. ¿Cómo está usted? Bien, buenas tardes, gracias, y un saludo a todos los amigos de Venezuela, y felicitaciones por esta gran inauguración de Telesur. Profesor, básicamente, lo que yo le pregunto, y lo que le preguntamos hoy, lo que queremos saber, es la forma, ¿qué significa mirarnos con nuestros propios ojos? Bueno, creo que es un elemento fundamental, ¿verdad? Acá se habló muy bien de la soberanía informativa, la soberanía comunicacional que tienen que tener nuestros países. América Latina, lamentablemente, hasta ahora no había tenido posibilidad de ejercer esa soberanía, y eso es fundamental, si no nos podemos mirar con nuestros propios ojos, no se puede constituir una identidad, y el sujeto que no se constituye como tal, está condenado a ser objeto de dominio de otros. De manera que, la idea de constituirnos, ¿no es cierto?, a partir de una mirada propia, que nos reconozca, que nos permita identificar, acá muy bien decía Danny Glover, de dónde venimos y hacia dónde vamos. La identidad. La identidad es un punto fundamental, y fíjese usted que toda la estrategia de los oligopolios que controlan las comunicaciones en América Latina, ha sido la de permanentemente tratar de diluir la identidad de América Latina. Un trabajo permanente, sin pausa, ¿verdad?, tratando de formar o deformar nuestra conciencia a los efectos de adaptarla a lo que es el modelo esperado por parte, fundamentalmente, de los Estados Unidos, que tiene, digamos, un interés fundamental en esto, ¿no? Exacto. Profesor, ¿qué significa, de su modo de ver, de su pensamiento, para la Argentina y para Latinoamérica, este primer paso, lo que es hoy Telesuro? Bueno, creo que es un primer paso importantísimo, acá se dijo, se dijo por parte de los compañeros que están en Caracas, me parece que es dar inicio a una tarea, una tarea que va a ser durísima, se dijo acá muy bien de que no hay que pensar en que basta con poner esto en el aire, es necesario un trabajo extraordinariamente duro, profesional, pluralista, abierto, porque, decía muy bien Ramonet, hay una crisis también en los medios, la crisis de los medios es la baja credibilidad que los medios tienen, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Nosotros vamos a tener que luchar contra esa herencia de la baja credibilidad, pero me parece que ya el solo hecho de poner esto en movimiento es un acontecimiento importantísimo y lo revela muy claramente la respuesta que el Congreso de los Estados Unidos ha dado, ¿no es cierto? Exactamente, eso voy. Ellos están muy preocupados por este tema. Y yo creo que, ¿por qué están preocupados? Bueno, porque saben que a pesar de las limitaciones con las cuales nos vamos a encontrar, las diferencias de recursos económicos extraordinarios entre los que están en manos de los grandes oligopolios y los nuestros, nosotros tenemos algunos elementos muy importantes, creo que podemos ganar la batalla de la credibilidad, creo que eso que decía Bonasso, dejar que los hechos se explayen a sí mismo y nosotros facilitar esa comunicación, nos va a dar una ventaja enorme. Obviamente los Estados Unidos saben muy bien que esto es una iniciativa peligrosísima para ellos, ¿por qué? Porque el componente de dominación ideológica hoy es más importante que lo que puede tener cualquier otra dimensión, la económica, la política o la militar, porque saben que dominando nuestras conciencias todo lo demás se da solo, se da por añadidura. De manera tal que la reacción de ellos, histérica, es decir, bueno, vamos a procurar que esa señal no pueda funcionar en América Latina, la vamos a embarullar, como se dice, jam, ¿no es cierto?, refleja la profundidad de lo que puede ser Telesur como una alternativa comunicacional en América Latina. Profesor, ¿puede doler que las voces del Sur se reflejen en toda Latinoamérica y que se muestren realidades que tal vez no se quieren mostrar? Duele muchísimo, porque acá fíjese que, de vuelta, estoy parafraseando muchas las cosas que se dijeron antes, los medios de comunicación de masas normalmente nos abruman con información innecesaria, con la cual nos desinforman, lo más importante no se dice, ¿verdad? Entonces uno, el ciudadano tiene una sensación de estar informado porque le arrojan enormes cantidades de informaciones, noticias, pero que no tienen realmente ningún valor en la medida en que esas noticias no reflejan realmente lo que está aconteciendo y además porque la noticia es necesario también que tenga un esfuerzo de interpretación, de discusión, que ser una especie de elemento motivador, disparador de un diálogo, de una discusión, cosa que no se hace. Nos arrojan las noticias, por ejemplo, terrorismo, ¿verdad? Y además fíjense ustedes cómo ha actuado en general la prensa. En Egipto han fallecido el doble de las personas de los atentados terroristas que hubo en Londres. Sin embargo, el impacto mediático ha sido completamente diferente. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, señores, hay ciudadanos de primera, que son los que mueren en una ciudad europea, norteamericana, ciudadanos de segunda cuya muerte, aunque sea dos veces superior, eso no importa tanto. O, por ejemplo, el silencio de la prensa sobre los 25.000 muertos civiles que hasta ahora lleva la ocupación de Irak, de los cuales prácticamente no se habla nada. Entonces, sí que importa, es fundamental que ese nuevo medio de comunicación exponga hechos e interpretaciones que permitan su adecuada comprensión. Profesor, yo creo que, para terminar, la palabra integración es lo que va a basar todo el nacimiento y toda la duración de TELESUR, ¿no le parece? Absolutamente. Y ahí de vuelta tenemos el gran dilema, lo planteaba Luis Brito García recién, el proceso de integración está en marcha y aceleradamente. El tema es el signo. Profesor, a TELESUR, muchísimas gracias. Nos ponemos en contacto nuevamente con Venezuela. Muchísimas gracias por todo y a partir de hoy, ideariamente, nos comunicaremos. Gracias. Buenos Aires, que va a estar funcionando desde el Canal 7. Ustedes saben que Argentina es un nuevo accionista, participada, propiedad de la empresa TELESUR. Y tenemos una llamada con el que están adecuados. Sí, Andrés, buenas tardes. ¿Me están oyendo ahí en el estudio? Sí, sí, aquí le escuchamos. Bueno, reciban un abrazo solidario, fraterno y además muy emocionado. Yo debo confesarles que estoy muy emocionado aquí. Estamos viéndolos, analizando cada detalle, emocionado, optimista. Estoy aquí junto con Pepe Mujica, el ministro de Agricultura del Uruguay, del hermano gobierno y pueblo del Uruguay que nos está visitando. Estamos con Jerónimo Cardoso, el embajador del gobierno de Tabaré, aquí en Maraca. Estamos con Alí Rodríguez y un grupo de buenos amigos y compañeros. Estamos viéndolos, bueno, con ojos de optimismo fraterno y, bueno, como les dije, muy, muy emocionados, ¿no? Debo decirles, bueno, saludos a todos, a ti, Andrés, a Arán Aronian, felicitaciones por este lanzamiento de TELESUR. Muchas gracias, presidente. Sobre todo para nosotros que tenemos ya, teníamos casi seis años con esta idea, con esta propuesta y por fin vemos cómo el niño, bueno, nace. Y además, ¿en qué fecha? ¿En qué fecha de hoy? El aniversario del nacimiento de Bolívar. Parte del homenaje de nuestro pueblo al gran libertador de América, Simón Bolívar. Bueno, quiero saludar a todos los que están ahí. Ojalá pudiera darles un abrazo uno por uno. Y a toda la gente que nos está oyendo, viendo en toda esta América nuestra y más allá. Estoy muy de acuerdo con Dani Glover, ¿ah? Dani, I am with you. Muy, muy de acuerdo con esa crítica y con ese aporte tan importante. Hemos estado tomando nota de esas críticas. Dani y de Ramonet también. Ignacio, un abrazo a todos, todos los que están ahí en el estudio. Fernando Moraya, Pino Solana, Dani, a Tari Galí, Manuel Caviese, Ernesto Cardenal. Un abrazo, hermano, a Miguel Bonazo, a Stalman, a todos, a todos y a todos los que están en los embajadores. Agradecidos por su presencia. Debo decirles que hemos estado chequeando aquí. Tenemos un puesto de comando acá en Miraflores. Chequeando por teléfono. Y debo decirles que nos... Fidel Castro está pegado al teléfono. No se depara pero un minuto. Allá en La Habana nos está viendo toda Cuba. En Washington nos están viendo también. Creo que Mr. Bush está pegado al televisor mirando la transmisión de Telesur. Vamos a saludar al pueblo de los Estados Unidos. Bueno, estamos pendientes aquí también con las antenas nuestras. A ver si ya vienen de regreso lo que nos han amenazado con un canal, no sé, unas emisiones. Para tratar de neutralizar a Telesur. Hasta ahora le hemos metido el primer gol de allá para acá no se oye, pero ni pío. Ni pío hasta ahora. Hablé con el embajador nuestro en Washington. Y están viéndolos allá y en muchas ciudades de los Estados Unidos. Bueno, ya hemos visto Buenos Aires. En Brasilia. Estamos saliendo en Brasilia. Ya por supuesto en Montevideo, en Asunción, en Bogotá, en buena parte de Centroamérica, en el Caribe. Todo un éxito, en verdad. Ha nacido Telesur. Bueno, yo soy católico y muy cristiano. Pido a Dios que acompañe a todo este esfuerzo por el bien de nuestros pueblos, ¿no? Y algún comentario. Déjenme decirles que además Beto, Beto y Patricia, bueno, muy buena su dirección allí, ¿no? La animación de esa pareja de buenos periodistas latinoamericanos. Beto Almeida, Patricia Villegas, les saludamos. Muy buenas las imágenes. Muy buenas cámaras. Hay que felicitar a los camarógrafos que han estado trabajando. Hay que felicitarlos a todos, los camarógrafos, los trabajos que se han estado produciendo. Los videos han estado fenomenales también. Buen sonido, buena imagen, buen color. Hay una buena escena. Creo que en verdad es un honron, hablando en la jerga del béisbol, o un buen gol, para hablar, bueno, como los futbolistas, ¿no? Decía Arán que nos están goleando. Arán, tú dijiste que nos estaban goleando, ¿no? Sí, que nos habían estado goleando. Ahora empezamos a remontar la cuesta. Va a costar, pero eso estamos. Ya metimos el primer gol. Bueno, y voy a copiarme de ti también. La niña bonita, Telesur, es una niña bonita, en verdad, para, bueno, para la integración. Andrés Isarra estaba recordando una frase que, bueno, que hemos recogido por ahí de las calles de los pueblos. Este, enamorarnos de la idea de la integración, enamorarnos de lo que somos. La conciencia, como dice Víctor Hugo en Los Miserables, no es más sino la suma de la ciencia, es decir, la suma del conocimiento. Entonces, la conciencia de lo que somos es vital, vital. Ya oíamos a Danny Glover recordando aquel gran revolucionario, a Malcom, ¿no? Tenemos que saber lo que hemos sido para poder ser, entender lo que somos, y luego transformar al mundo a través de la conciencia y de la acción, de la acción directa. Este canal, yo que hace poco recibí la presidencia pro-témpore de la comunidad indina, y ahora Venezuela está asociada a Mercosur, debo decir que este canal va a ser, bueno, vital para la integración de la América Latina y del Caribe, para conformar en esta parte del mundo lo que decía Bolívar. Miren, por aquí, por aquí tengo una copia del discurso de angostura de ese cumpleañero de hoy, y el gran cumpleañero de hoy decía Bolívar que él soñaba ver en esta parte del mundo una gran nación, ¿no? La unidad de estas tierras, y proponía la Liga de Repúblicas, la integración, y llamaba al final de su discurso, permítanme leerles una frase, Dignados, clama él, conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa, un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz, un gobierno que haga triunfar bajo el imperio de leyes inexorables, la igualdad y la libertad, tal cual lo dijo Bolívar por allá en 1819. Bueno, yo no sé si, Andrés, cuál es el guión, yo no quiero fastidiarlo tampoco, ¿no?, con una perorata, hoy no hubo a lo presidente, no quiero transformar esto en a lo presidente. Sí, no, presidente, yo quería pedirle a Ernesto Cardenal, ya que usted había bendecido al canal, con buenos augurios, si Ernesto Cardenal nos daba algunas palabras e intercambiaba con usted, pues, esa encomienda... Me parece muy bien. Yo no tengo, ah, Ernesto, yo no tengo autoridad para bendecir, Ernesto, sí. Presidente, yo, igual que usted, estoy sumamente emocionado de estar al borde del... Yo nunca lloro, pero realmente ahora he estado casi llorando, viendo esto. Sintiendo también cómo ha sido el natalicio de Bolívar, este nuevo avance de la revolución bolivariana, de todos nosotros, de toda nuestra América, y esta televisión que es también nuestra independencia, en lo mediático, en la comunicación, la soberanía, nuestra... Esta es una televisión contra la mentira. Nuestros enemigos obtienen las palabras al revés, a la conquista le llaman liberación, a la guerra le llaman pacificación, a su terrorismo le llaman antiterrorismo, pues nosotros tenemos que poner las palabras otra vez como son, y llamarlas a las cosas como son, al pan, pan, a la democracia, democracia, a la libertad, libertad, a Estados Unidos, fascismo. Pan Bolívar Isaac Vargas tiene 70 años, su niñez transcurrió en medio de la violencia partidista de los 50. La adolescencia la marcó el cuartel, y lo sorprendió en Corea, combatiendo al lado de los mil compatriotas que integraban el batallón Colombia. Al soldado Vargas, las balas extranjeras lo mandaron de regreso a su país. Mientras las heridas sanaban, la imagen de Bolívar daba vueltas en su cabeza. Una persona que envuelve todas las ilusiones del vivir, por qué trabajar, por qué fundar, por qué crear. Es un ideal que llevo siempre desde pequeño. Ese ideal, a fuerza de la necesidad y el desempleo, lo llevó a la panadería. Bolívar entonces, se convirtió en el pan de cada día, ese que amasa desde hace 40 años. Un alimento patriótico, un alimento de fervor patrio, un alimento de sentimiento de patria. La mezcla de trabajo, alimento e identidad, queda plasmada en cada producto. El horno y sus aromas, no dejan perder en la memoria el genio y la figura, del libertador Simón Bolívar. Aquí se amasa otra fortuna, la del referente histórico. Es una idea que me nació también de hacer circular, entrar el pensamiento de Bolívar a las casas. Y así he impreso muchos decretos del libertador, muchos pensamientos, que son la delicia en la mesa de los colombianos. No es solamente el beneficio económico, el mensaje social, el mensaje patriótico, que se pueda transmitir por medio del pan. Todo lo que hay aquí es muy ilustrativo, sobre todo para mucha gente, que ya estamos en la tercera edad y nos ha olvidado muchas cosas, podemos volver otra vez a recordar. Amasar ese sueño del libertador y ponerlo en la mesa para que ese sueño de libertad llegue a los hijos y partirlo y dárselo a los hijos. Aquí está el libertador Simón Bolívar. Aquí está su mensaje. Este panadero de mil batallas caminó Bogotá tras las huellas del libertador. Ese que se debate entre el olvido y la vigencia en la realidad de nuestros pueblos. Yo creo que hay que instalar de estas cocinas en toda América Latina. En todas nuestras casas debemos cocinar permanentemente, alimentarnos permanentemente. de dignidad, de superación, de desarrollo, de volver al pensamiento del libertador con todo ese fervor, con todo ese calor que salía de estas hornillas, de esta leña que se gastaba acá para que definitivamente quede consumada la obra del libertador Simón Bolívar. Techo, tierra, trabajo, paz, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Hay que ponerlos, el pensamiento de Bolívar y el pensamiento de la libertad y el pensamiento de la patria, el valor de la patria sobre los partidos. Porque en toda Latinoamérica los partidos se fueron encima de la patria. Tanto hemos llegado a la incomprensión de esto que llamamos a los políticos padres de la patria. Para prevenir y acabar con esos males que azotan nuestros países y acaban con la patria, desde su trabajo y con las manos en la masa, Isaac recomienda su receta de alimento y dignidad. Una libra de patriotismo, otra libra de sacrificio, otra libra de cultura para que salga un pan de libertad. Hay que calentar los hornos, ponerle al horno en América Latina juego de libertad, juego de heroísmo, juego de patriotismo, para que algún día seamos libres. Antes de marcharnos y conscientes de que en la puerta del horno se queme el pan, don Isaac, el veterano de guerra, nos invitó a degustar un cálido amasijo latinoamericano al que estamos convidados todos. Se está ordenando algo en la Gran Colombia. ya hay un pensamiento renovado, ya hay un comentario, ya hay una palabra, ya hay un héroe que se está nombrando todos los días y va a salir a nutrir muchas conciencias. Ya hay aroma de Bolívar en Latinoamérica. Ahí estaba pues la crónica del pan de libertad. ... declarada por la UNESCO con esta condición. Aquí, celebrando esta posibilidad de ver hoy cumplido un viejo anhelo de comenzar a ver la integración en comunicación de nuestro continente. Conmigo se encuentra en estos momentos el historiador de la ciudad Eusebio Leal. Bienvenido a Telesur. En estos momentos nos están viendo en todo el mundo y particularmente en los estudios centrales de Telesur. Y nosotros estamos específicamente en una plaza que intenta perpetuar la memoria de Simón Bolívar. no es el único sitio de la ciudad que recuerda al libertador. Pero, ¿por qué tanta presencia de Bolívar en La Habana, Eusebio? Bueno, en esta plaza particularmente es muy hermosa esa presencia sobre todo porque ese monumento regalo de Venezuela es la obra original del escultor italiano Pietro Tenerani. Fue realizada muy pocos años de la muerte del libertador y este bronce fue muy amado por todos los que conocieron a Bolívar y representa mucho la imagen y también el sentimiento profundo de su carácter. Está en el corazón de La Habana Vieja en esta plaza que lleva el nombre de Bolívar en una pequeña plazuela conmemorando aquel 25 de marzo del año 1799 el último año del siglo XVIII en que el navío del rey se detuvo en el puerto de La Habana después de haber atravesado el golfo bloqueado por las naves británicas y haber llegado a La Habana a bordo de esa nave venía el joven Bolívar de apenas 16 años tal y como aparece en el retrato que conservó siempre su hermana María Antonia en un medallón que llevaba al pecho este es el Bolívar de La Habana y aquí en este jardín y muy cerca está la casa museo de Bolívar está también la biblioteca Simón Rodríguez el nombre amado de su maestro todo eso está aquí le da sentido a esa presencia habanera y cubana de Bolívar pero Bolívar también está presente en Cuba en las en las ideas en el pensamiento y hoy se está cumpliendo un viejo sueño que Bolívar nos ilustró que era el de la integración que le parece esta idea de Telesur es muy importante Martí fue quizás si no el más importante legatario del pensamiento bolivariano él creyó en la necesidad de formar a la juventud y a la juventud y a la niñez latinoamericana en la formación del pensamiento bolivariano él lo coloca como ejemplo en su libro la edad de oro y como paradigma de la condición humana del ideal de consolidación de una de un sentimiento continental de una vocación americana y al mismo tiempo de una necesidad de conocer profundamente sus ideas él creyó que lo que Bolívar no había hecho y así lo expresa por hacer estaba todavía y de esa manera la juventud cubana ha seguido a lo largo de generaciones esa íntima vinculación entre Bolívar y el pensamiento que él encarnó y la idea de Martí y eso llega hasta nosotros con fuerza en la vitalidad y en la obra misma de la revolución cubana bueno de hecho el propio Bolívar dijo con sus palabras que de ser necesario sus tropas vendrían a La Habana en su momento así algunos historiadores lo confirman en realidad en aquellos años hubo una pasión pasión de trascender la idea de la pequeña frontera y pasar más allá hacer el sueño de constituir una nación en esta latitud del mundo Bolívar en su magna concepción de la historia le dio el nombre de Colombia a su gran creación política la gran Colombia fue su obra más que una frontera de varias partes de aquel mundo hispanoamericano y la gente Acabamos de presenciar parte, de lo que es la ceremonia inaugural de Telesur. Acabamos de escuchar al corresponsal de La Habana, Rolando Segura. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. ¿Cómo se dice? Poco equitativa repartición del Consejo Asesor, ya que somos hombres la mayoría. Yo quería darle la palabra a las mujeres. Si Lilian Blaser podría conversarnos un poco, y luego Chique Veloz sobre Telesur. Muchas gracias. Bueno, es difícil agregar algo con todas las cosas que se han dicho bien importantes. Ahora, yo creo que quienes estamos acá, y muchos de los que no estamos acá, pero estamos allá y más allá de allá, estamos cumpliendo un sueño de muchos años y una lucha de muchos años, en la que estamos pidiendo la palabra ante el mundo. Yo creo que estamos aquí no solamente para que esta parte del sur hable, yo creo que es importante que todas las partes del sur hable. Estamos hablando de África, de Asia, de toda la parte que ha sido callada durante muchos siglos. Y en algún momento, cuando el mundo sea uno, entonces seremos también uno. Yo creo que estamos acá también para colaborar con el desarrollo de una comunicación endógena, inclusiva, veraz, que recupere la diversidad de nuestras voces. Y que, así como dijo la compañera que el sur es un camino, creo que el sur es un camino para lograr la identidad que es base de la integración, lograr la conciencia, la memoria colectiva, para construir ese indispensable otro mundo, posible y necesario de justicia y de paz. Muchas gracias. Gracias. Se han hecho varios estudios en el Caribe que demuestran que la mayoría de los inmigrantes son mujeres. Y esas mujeres tienen niños y niñas que ahora hablan cuatro y cinco idiomas. Recientemente, en la isla de San Martín, donde hay cinco mil dominicanos y dominicanas, yo tuve la oportunidad de conversar con niños dominicanos y niñas que hablan inglés, francés, holandés y españoles. Es una generación interesantísima, porque ellos encarnan la integración. Estas mujeres, originalmente mercaderes entre las islas, se casan con hombres de otras islas y son un hecho concreto de la integración. Entonces, esa presencia femenina en el hecho de la integración regional es muy importante. Hay que reconocerla y hay que explicitarla, como decía el señor Glover. Pero ese reconocimiento de la presencia femenina también comienza con la lengua. No son solo los hombres de América Latina que han construido el continente, son los hombres y las mujeres. Entonces, cada vez que se habla de Latinoamérica, hay que hablar de latinoamericanos y latinoamericanas, caribeños y caribeñas, hombres y mujeres, niños y niñas. Las mujeres y las niñas no existen en el español. Estamos todas diluyendo este género, que es el género. No tenemos, amamos a los hombres latinoamericanos y caribeños, pero estamos diciendo nuestro reconocimiento comienza por la lengua y luego por el rescate de la historia. Y les recuerdo que Manuela Sainz fue tan importante para la independencia latinoamericana como Simón Bolívar, el hombre que llamó y defendió. Gracias, Chiqui. Nos preguntamos si existe una estética latinoamericana, si tenemos que ir avanzando hacia una forma de imagen diferente. Orlando Sena, ¿qué contribución puede hacer un canal como Telesur al cine latinoamericano, por ejemplo? Perdón, y después me gustaría que Javier Corcuera hiciera su aporte sobre lo mismo también. Ya hablamos aquí, varios conselheiros, sobre la importancia y el destino del Canal Sur, en lo que se refiere a identidad continental, en lo que se refiere a nuestra efervescente diversidad cultural, en lo que se refiere a la integración política, social y económica de nuestros países, en lo que se refiere a una esperanza de irmandad. También se falou, que yo creo muy importante, en la necesidad de rompernos el cerco informativo, en la cuestión de la soberanía mediática referida por Ramonet, y también en cómo vamos nos traducir para nosotros mismos y para los otros a través de la televisión, a través de este canal. Yo quería me referir especificamente a lo que acaba de ser mencionado, o sea, a necesidad de una presencia mayor de mujeres en los niveles de decisión de este canal. Pero no apenas de las mujeres, también tenemos de tener en esta mesa más afrodescendentes, más representantes de los pueblos indígenas y principalmente, yo creo, más representantes de los jóvenes, de la juventud. Y en este canal que ahora está nascendo, en que yo percebo, de una manera personal, que podría ser definido como un canal que prega a consciencia y a rebeldía, creo que también es una misión, de este Conselho Assessor, de hablarmos, de pensarmos, sobre la forma de este canal, sobre la estética que será utilizada. Y en este canal, tenemos de intentar nos traducir de una manera más personal, con estilo bien más nuestro, tenemos de abandonar, tal vez, estos enquadramentos a medio cuerpo, tenemos de pensar en cómo nosotros debemos nos pronunciar audiovisualmente para los nuestros pueblos. Y ahí entra, lo que Adán acaba de me pedir, o sea, la relación con el cinema latinoamericano. La marca mayor del cinema latinoamericano siempre fue la inovación, siempre fue la criatividad, siempre fue la propuesta de nuevos caminos estéticos. Y yo creo que este debe ser también el camino de la Tierra Sur. Muchas gracias, Orlando. Javier. Referente a lo de una estética latinoamericana para el canal, yo es que a mí me da miedo todo lo que sea uniformizar e intentar decir hay una estética latinoamericana. Yo creo que precisamente es un continente diverso, creo que que los estados que componen ese continente son estados que componen naciones. Dentro de esos estados hay otras naciones que lo que yo creo que sería muy grave sería que en esta televisión no se sintieran representadas. Yo estaba muy emocionado cuando empezó el programa porque me parece increíble que pueda ser realidad una cosa que debería ser tan conocernos. O sea, parece mentira que que en el 2005 recién vamos a poder mirarnos, ¿no? Y cuando apareció esta niña que dijo que le preguntan qué es el sur y dijo es un camino pues volví a la realidad y me asusté porque dije y ahora quién va a caminar cómo vamos a caminar ¿no? de la mano vamos a caminar respetando las diferencias garantizando la independencia de los contenidos de este canal vamos a caminar sin uniformidad. O sea, yo creo que lo más grave que podría suceder es que en nuestros pueblos todos o sea, las naciones que componen en estos pueblos no se sintieran representados y eso es un trabajo que hay que hacer ¿no? Por ejemplo, en mi país en el Perú hay millones de quechua hablantes y no hay un solo programa de radio ni de televisión ni un periódico ni nada en quechua yo creo que que hay que garantizar caminando todos juntos pero garantizar la diversidad de nuestro continente ¿no? y eso es garantizar también una televisión diversa una televisión que nos represente es una televisión diversa ¿no? Yo creo eso Muchas gracias, Javier Muchas gracias por compartir con nosotros lo que son sus expectativas frente a Telesur Bueno, antes de pasarmos para nuestro próximo paso quería informar que en este momento a Telesur está siendo assistida la en Brasil por la TV Paraná educativa por la TV Capibaribe de Recife por la en Pernambuco la tierra donde nasce el general Abreu y Lima por la TV comunitaria de Rio de Janeiro por la TV comunitaria de Niterói por la TV comunitaria de Rocinha la mayor favela de América Latina una comunidad de brillos una comunidad cheia de inteligencia y de creatividad pela TV comunitaria de Florianópolis pela TV comunitaria de Porto Alegre lá no sul do Brasil y también pela TV comunitaria de Brasil y ahora Patricia para donde vamos nos vamos para Colombia a Bogotá a su capital en este viaje virtual que hacemos hoy en Telesur donde nuestro norte es el sur allí se encuentra desde el Parque de la Independencia nuestro compañero de trabajo Eduardo Manzano Eduardo buenas tardes a Patricia muy buenas tardes estamos precisamente como usted lo informa en el Parque de la Independencia en pleno centro de la capital colombiana este sitio es visitado constantemente por muchas personas jóvenes deportistas personas que vienen aquí a hacer ejercicio personas que vienen aquí a expresar sus diferentes actividades musicales actividades recreativas actividades creativas además detrás de mí está el edificio de la biblioteca departamental y yo estoy en este sitio acompañado de muchas personas que han venido a asistir aquí al lanzamiento de Telesur en este momento me acompaña uno de ellos quien es William Ospina escritor ensayista conocido nacional e internacionalmente por todas sus producciones literarias William bienvenido cuál es la importancia que usted ve para Telesur o de Telesur para Colombia específicamente bueno es un saludo en primer lugar muy grande para todos los que están echando a andar este proyecto tan importante para nuestro continente yo creo que la importancia es la mayor de todas es la hora de que un continente tan rico en recursos en humanidad y en imaginación haga sentir su voz en el contexto de un mundo que cada vez se comunica más y creo que tenemos muchas cosas originales muchos recursos muchas ideas y muchos sueños que compartir con el mundo de manera que me parece un momento maravilloso y todos los que estamos aquí presentes estamos muy contentos de poder saludar este esfuerzo y de poder apoyarlo en lo que precisamente cuál es la expectativa que existe con es muy importante es muy importante que el ministro de la cultura del brasil Gilberto Gil dice que es preciso surgir una nueva gramática la gramática del portuñol que es una gramática basada en la solidaridad pero vamos ahora directamente para la capital de brasil brasilia 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 de los trazos de los arquitectos genial oscar niemeyer y es la en la tv comunitaria de brasil que desde ya un año transmite programación venezolana aliás el programa aló presidente ya se transformó en un suceso dominical la en brasilia nos vamos conversar ahora con nuestro correspondiente la en brasil la en brasilia en la tv comunitaria el jornalista Irae Sassi Almeida Almeida queremos transmitir a ustedes en el estudio central de la televisión abrazo fraterno expresar nuestra emoción por esta conexión por esta iniciativa por esta criança que nasceu como dice el presidente Hugo Chávez queremos agradecer en nombre del presidente a todo el pueblo venezolano por esta ocasión que ha sido dada en el continente a todo el nuestro continente de expresar el propio pensamiento y la propia cultura estamos aquí de cierta manera en el lugar donde esta criança nasceu aquí en brasilia donde ha muchos años estarán nuestros invitados y va a presentarlos para ustedes con el profesor y científico bautista vidal como se ve la estrella y inaugura de la importancia de la televisión que ha sido en el que se ve la televisión un papel absolutamente fundamental porque eso va a significar una integración real una integración de comunicación en el momento que la Venezuela está tomando posiciones de lideranza en el contexto americano procurando un desarrollo autónomo procurando independencia defender la soberanía porque nuestros pueblos prefiero llamar américa ibérica además de esta iniciativa que me parece que tiene una importancia mucho mayor que las otras hay otras iniciativas que están en marcha por ejemplo a criación de una empresa binacional en el área de los combustibles renovables las regiones tropicales van tener un papel fundamental en el mundo futuro porque el petróleo está acabando y Venezuela el Brasil la Colombia tenemos que estar juntos para ser los grandes fornecedores entonces eso es posible y será muy bien vido a través de un entendimiento mutuo y es muy fácil porque nuestra cultura es la misma nuestra visión de mundo es la misma necesitamos tener autonomía soberanía para defender lo que es nuestro construir una cosa a partir de interno y no recibir de fuera profesor también Israel su recado rapidito para nosotros sobre la importancia de la TVSUL yo saúdo con enorme alegría durante el inicio de las transmisiones de la TVSUL y faltaría a contribuir no sentido de colocar a importancia para los nuestros povos agradecemos entonces nuestra colaboración de todo mundo y vamos abrir para la música para que nos podamos oír un poco de nuestra música también gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estreñado y en las multitudes el hombre que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto entonces muchas gracias a TV comunitaria del Brasil a todos los que nos dieron esta brilhante y esta gracias a la vida también que es un momento muy propicio y además lo único que nos hizo falta fue su guitarra para una próxima otros días comprometa hacia algo también usted aquí en esta primera emisión de TeleSUR bueno y volvemos con el ministro de comunicación e información de la república bolivariana de Venezuela para escuchar a los últimos personajes que nos acompañan y que son miembros del consejo asesor de TeleSUR si una de las experiencias de televisión educativa más interesante que se están desarrollando ahorita en América Latina sucede en Argentina y tenemos a Tristan Bauer quien ha sido uno de los impulsores de esta propuesta y de la cual tenemos que aprender aquí en TeleSUR quisiéramos escucharte Tristan bueno primero compartir la inmensa emoción la emoción que hablaba del presidente que hablaba Ernesto Cardenal la alegría creo que este momento es histórico y creo que tenemos nosotros una inmensa inmensa y de verdad responsabilidad comunicación es poder y creo que el primer poder es el del conocimiento y ese conocimiento y la construcción del camino del sur que hablaba esa niña es el que tenemos que ir desarrollando ir creando en la Argentina también estamos trabajando en una televisión educativa en una televisión que sea una alternativa al discurso único a la televisión basura una televisión que sirva para el crecimiento para el mejoramiento humano como diría Martín volviendo a la emoción creo que sobre eso debemos trabajar nosotros como creadores de imágenes creo que la apuesta a crear y dar imagen y poner imágenes en la pantalla de Telesur es fundamental porque tiene que ver con la creación de nuestra identidad de nuestra edad cultural de retomar nuestra memoria y una memoria que no se puede tapar que no se puede bloquear porque la verdad no se puede bloquear en la Argentina en estos días ocurrió una historia increíble por lo metafórica uno de los movimientos sociales más importantes y más dignos que tuvo nuestro continente fue el de las luchas de las madres de plaza de mayo de las madres que con su testimonio en torno a la pirámide dieron un ejemplo que se podría derrotar una dictadura de la pirámide hace muy pocos días aparecieron los restos los cuerpos de las fundadoras de las madres de plaza de mayo que estaban desaparecidas las creadoras de este movimiento fueron secuestradas fueron torturadas fueron encerradas en un campo de concentración fueron subidas a un avión y fueron arrojados sus cuerpos al mar para que desaparezcan con la intención que desaparezcan para siempre y sin embargo como metáfora de memoria el mar las trajo de vuelta su testimonio no pudo ser tapado las trajo de vuelta las llevó a las playas de la Argentina y sus cuerpos hoy aparecen y son un testimonio más del horror pero también son un testimonio más de que la lucha y que la esperanza tiene sentido y que nosotros podemos ganar varias batallas y que tenemos la obligación de librar esas batallas y de ganarlas porque nosotros creo que no debemos ser historiadores sino que debemos ser luchadores y creo que como periodistas y retomando a Bonasso con Walsh tenemos que ser conocer que toda nuestra América Latina conozca el ejemplo de Walsh que es un periodista pero es un luchador un luchador por la independencia por la libertad y por la verdad apelando una vez más a la emoción y a los ojos en lágrimas de Ernesto Cardenal espero que esta señal nos encuentre de aquí a uno o dos años en esa emoción por lo que es capaz de dar nuestro continente muchas gracias muchas gracias a una pregunta que se repite Manuel Cavieses Fernando Moraes ¿cómo tiene que ser la información en Telesur? Manuel bueno yo pienso que Telesur va a tener que hacer un gran esfuerzo de calidad de la información de calidad en el análisis de calidad en el diseño del contexto en que ocurren los hechos de manera de manera de ser convincente con en la en la sola arma por lo demás un arma fundamental de la verdad nosotros en el en lo que cabe al sur sur al país que yo vengo ubicado en extremo del continente el poder de mediático es incuestionable no sucede lo mismo que aquí se ha señalado en otras realidades fundamentalmente el ejemplo que nos proporcionó el caso de Venezuela un informe reciente del año pasado del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre Chile señala que el principal factor de poder en mi país son los medios de comunicación aparecen a la cabeza de los factores de poder por sobre los grupos económicos por sobre los partidos políticos por sobre la iglesia etcétera y a la cola digamos de los factores de poder aparecen las organizaciones sociales los sindicatos etcétera de manera que yo creo que al iniciar este trabajo de Telesur que simboliza todo un sueño como aquí se ha señalado sobre todo los periodistas los comunicadores etcétera que participan o están asociados a la lucha de los pueblos de los pueblos pienso que hay que iniciar esa tarea con un gran propósito de profesionalismo de calidad de independencia de criterio de poder dignificar por decirlo de alguna manera la verdad para oponerla a los imperios mediáticos que en países como el caso de Chile donde el modelo neoliberal ha arrasado prácticamente se requiere una información que sea veraz que sea oportuna que incluya todos los elementos del análisis necesario para formarse criterios que ayude en definitiva a despertar las conciencias adormecidas digámoslo así que predominan en la mayoría de nuestros países en el área al menos de la que yo veo gracias gracias Manuel cajas de libros Ramírez y Cardenal nos decían nos enseñaban a nosotros lo que se pasaba en Nicaragua en aquel momento y que estaban listos para llegar al poder la ignorancia de todos nosotros respecto de lo que se pasaba de los extranjeros en relación a Nicaragua la nuestra ignorancia era tamaña que llegábamos a creer que quizás en los relatos de Ramírez y de Cardenal hubiera un poco de fervor de entusiasmo revolucionario un año después Somoza fue escogazado de Nicaragua Sergio Ramírez era el vicepresidente de la república y Cardenal el ministro de la cultura yo me acuerdo de que en una de estas charlas de ellos Chico Buarque que también hacía parte del jurado dice mira por qué no podemos crear algún instrumento que lleve la información los hechos a Latinoamérica porque esto que nos hablan Cardenal y Ramírez aquí es una novedad absoluta la creación de Telesur es esto es la realización de un sueño de hace mucho más de 30 años por lo menos para esta generación un sueño de 30 años y el comportamiento de la de la media de las grandes agencias y de las estaciones de los medios masivos de comunicación en el caso de la del derrumbe de Somoza no fue distinto de lo que se pasó aquí en Caracas cuando se intentó derrubar al presidente Chávez nosotros en Brasil nos poníamos al teléfono para llamar a Caracas para preguntar a los amigos lo que es que pasaba aquí porque no confiábamos en los medios en Brasil se costuma decir el pueblo la gente costuma decir que tenemos apenas tres instituciones efectivamente nacionales el ejército la iglesia y la TV Globo entonces la posibilidad de que una estación como Telesur sea una alternativa contra este monopolio de información que detienen los grandes medios será una conquista de todo el continente de todos nosotros creo que la información debe ser tratada con total agilidad con rapidez si pasa algo en alguna parte del mundo si yo quiero saber que es de hecho que está pasando yo tengo la expectativa de que poniendo mi televisor en Telesur yo saberé en algunos minutos lo que es de hecho que se pasa yo pretendo traer como una modesta contribución ya que como dice Danny los asesores son para asesorar un ensayo que fue publicado hace algunos años por un periodista brasileño que vive ya en Estados Unidos hace 40 años que es algo como si fuera una bolsa de valores de las vidas de las personas alguien aquí habló hace poco de la discrepancia del noticiario de hoy sobre los 90 muertos en Sharm el Sheikh en el Egipto y lo que se pasó hace una semana dos semanas con la mitad de los muertos en Londres fueron 50 en Londres y casi 100 hoy en Egipto este periodista brasileño ha hecho un estudio que empezó en la guerra del Vietnán y viene hasta hoy para decir cuántos brasileños vale un americano cuántos venezolanos vale un americano para llegar a la primera página del New York Times es necesario que se mueran cuántos egipcios cuántos pakistanis ocupar el mismo espacio de la muerte del norteamericano estoy hablando norteamericano no por prejuicio contra los norteamericanos esto quizás pueda valer para franceses y para ingleses también pero hay una tabla hay una no es decidida y este ensayo creo que puede ser muy importante para nosotros ahora que está de moda la cosa de los manuales de redacción vamos a hacer esto como nuestro antimanual de redacción este debe ser nuestro antimanual de redacción cuántas vidas necesitan cuántas personas tienen que morirse en Irak para merecer un espacio en la primera página de New York Times hoy yo veía aquí y hablé de esto con Manuel cuando venimos para acá uno de los diarios aquí de Caracas da la noticia de los 90 muertos en Cairo en la página 18 19 o sea donde y hace 10 días toda la primera página con los atentados de Londres entonces yo creo que tenemos que tener primero criterios nuestros de avaliación de lo que se pasa en el mundo y en segundo lugar absoluta agilidad la gente y en esto será muy importante que se haga una amarración con internet el sitio de Telesur en la internet debe ser un sitio también que nos informe a donde quer que estemos nosotros que nos informe una información independiente una información contra este oligopolio que nos silencia a todos si así lo hiciéramos tengo certeza que tenemos un suceso de público por delante bueno señores por razones de tiempo tenemos que dejar este acto esta conversación con el Consejo Asesor de Telesur hasta aquí hay otros eventos que tenemos que cumplir hoy con motivo del natalicio del Libertador a las 5 sin embargo continúa la sesión de trabajo sobre el documento que tenemos planteado que surja de estas discusiones de estos dos días hoy y mañana les agradecemos muchísimo a todos en realidad su presencia aquí y luego el trabajo que cada uno de ustedes desarrollará en sus países a favor de Telesur impulsando la señal sus contenidos pero también nutriendo a Telesur de sus asesorías y sus visiones con esto cerramos el evento de hoy la sesión privada de trabajo y dejamos formalmente inaugurada la programación habitual de Telesur con 4 horas diarias a partir del día de hoy que comienzan desde este momento y luego en la noche vamos a estar transmitiendo el concierto con motivo del festival nacional del festival internacional de la juventud y los estudiantes muchísimas gracias a todos buenas tardes y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en distintos momentos de esta transmisión inaugural de la señal de Telesur les invitamos como ha dicho el ministro a que compartan las primeras horas de transmisión compuesta por documentales cinematografía y también la franja periodística bueno la integración informativa y cultural de américa latina de todos los pueblos que quieren y tienen el derecho a la felicidad está empezando a través de Telesur estamos dando las manos y viendo las caras chao muchas gracias un abrazo chao y acaba de finalizar el lanzamiento oficial de Telesur este nuevo canal en el cual va a abarcar de Telesur